A todas las personas que visitan mi canal, a todas las personas que me contactan, muchas gracias. Y voy acá mostrándoles dónde es que yo trabajo, uno de mis tantos altares, uno de los altares en donde yo hago todos los trabajos que ustedes me encomiendan. Visite todos mis canales, visite todos mis perfiles, visite mis páginas web, visite mis tiendas online, vea todos mis videos, mire todos mis perfiles y entérese de qué estoy haciendo para todos ustedes. Aquí les estoy mostrando uno de los altares en donde yo hago todos los trabajos, todos los trabajos que ustedes necesitan para salir adelante, ya sea con su familia, con su trabajo, con sus esposos, esposas, no sé, con todos los trabajos que ustedes me recomiendan. Aquí, aquí los estamos haciendo y aquí los estamos logrando para todos. Muchas gracias a Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Paraguay, todos los países donde me contactan, muchas gracias. Y recuerden que aquí el único límite es su imaginación.